¡Suscríbete al canal! Porque los desarrolladores han puesto una música con derechos o simplemente no quieren que su juego se monetiza en YouTube, cosa que no entiendo, ¿vale? Porque llevas a que creadores como yo, que bueno, tampoco soy tan grande ni me ven miles de personas, pues no quieran subir tu juego o muteen la música, ¿vale? Son cosas que quieras o no te... ambas cosas te perjudican. No entiendo por qué le pones a un juego indie una música con derechos que no son tuyos. O que tú mismo quieras reclamar vídeos de tu juego. No sé, no entiendo la jugada que han hecho, o sea, no entiendo esa decisión. No la comprendo. Les he estado escribiendo por YouTube, por email, y me han dicho que lo máximo que pueden hacer es poner mis vídeos en whitelist, ¿vale? Pero a mí no me vale nada porque ya me lo reclamas y me pones el vídeo en whitelist tres días después. O sea, no va a generar nada, no se va a publicitar nada. Es un vídeo que se te queda ahí muerto con una reclamación. No sé, no sé. Es como si ahora de repente League of Legends te reclama todas las partidas en las que suena la música de la grieta del invocador. ¿Sentido? Ninguno, pero bueno, ya sabrán. Vale, ¿por dónde íbamos? Estábamos en difícil, ¿vale? Habíamos que llegar... Teníamos que llegar aquí arriba, ¿puede ser? La casa del señor de la grieta, sí. Lo que tenemos es una mazmorra por medio. Vamos para allá. Creo. Portal a silver. Ah, vale, el portal. Es verdad que ahora se nos van consumiendo los suministros, ¿no? Pero hijo, ¿coge el portal? Vale, requiere un día, consume un suministro, sí. Ahora se nos consumen los suministros, macho. Cada vez que queramos... Tío, me siento muy... Espérate un momento. Voy a subir un poco la música. No suena. Bueno, ya déjala así. Me siento un poco solo, sin música, pero es lo que hay. ¿Qué es esto? Destripado... Vamos a limpiar toda la mazmorra hoy, ¿vale? Vamos a limpiarla toda en este episodio. Destripador, guerrero y zombie. Pam, 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 pam. Se siente muy extraño sin música. Mira qué va el tío. Que me la desmoneticen si quieren. No puedo jugar sin música. Pero bueno, allá ellos. Eh... Son bastante fáciles estos, ¿verdad? Crítico, golpe rápido. Observación. Qué raro que no me ha llegado ninguna apuñalada. ¿Qué va a ser este? Seis aquí, con debilidad. Nada. Siete aquí. Pam, 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 pam. Vale, mejor eso, ¿no? Voy a mantener el relámpago. Y tú puedes guanchotearlos. Buah, se va a quedar a cuatro. Bueno, si le meto crítico... Va a pesar diez. Nada. No. No puedo rematar a ninguno y le voy a pegar de seis. Así sí, papá. No me acordaba del ataque oportuno. No recordaba el ataque oportuno, tío. Vale, maravilloso. Pam, pam. Tenemos observación. Ganamos crítico. No puedo moverme porque he gastado todos los puntos. Vale, así está bien. Guardo el bloqueo. Voy a meter el relámpago aquí. Esto aquí. Me voy a dar el golpe justo. ¿Puedo matar a este? ¿Puedo matar? Hostias, el daño, ¿no? Bueno, puedo hacer esto aquí. Y el desgarro pesado aquí. ¡Tum! Vale, perfecto. Amparo de víbora. No me interesa. Bombas de astillas. Vale, ¿esto qué es? Evento. Toma una decisión y afronta las probabilidades. Vamos para allá. Hay varios cadáveres esqueléticos amontonados en una pequeña estancia. El destello de algo que brilla entre ellos te llama la atención. ¿Más iniciativa o nos la jugamos? A 50-50. Hay que jugársela, ¿eh? Parece que el esqueleto ferra con fuerza una bolsa llena de monedas. Se la arrancas de las manos. 35 de oro. Pero se ha modificado este nodo. Una habilidad más dominada. Eh, soy reluciente. Nunca había llegado a una casilla como esta. Ah, bueno. Nada nuevo. Vale, ¿esto qué es? Eh, mago inmortal, arquero y arquero. Ganamos más experiencia. Tenemos 5 corajes. Pero tiene una habilidad dominada. Bueno, no es difícil eso. Vale, eh... Ataque sigiloso. ¿Hay que ir a por el mago? A ver, los arqueros atacan... Me van a atacar a Alphonse. Puedo ir para atrás. Aunque no puedo meter puñaladas. Pero gano crítico. Perfecto. Buah, qué daño le voy a hacer a este tío, ¿eh? Casi lo mato, chaval. Casi lo mato. De hecho, puedo matarlo ya. Como un aplastar. Bueno, puedo meter un rayo debilitador. No, no puedo hacer eso. Si hago eso... Mejor esto. Me ha reventado la elite con una facilidad pasmosa. De hecho, voy a guardarme esto. ¿Puedo matar a alguno de estos? Filo de la cero. Maravilloso. Ah, no le mato. Bueno, ya que no le mato... Vale. Ah, pues sí, es verdad. Ataco oportuno. Porque nunca me acuerdo del ataque oportuno. Te lo juro, eh. Nunca me acuerdo del ataque oportuno. Paso de las sombras. Observación. ¿Dagas? ¿Epuñaladas? Ah. Había estado bien una puñalada, tío. Bueno, pues aquí. Uh, dos niveles. ¿Qué es esto? Agallas. Armadura de fuerza. Os recuerdo que estamos en difícil, ¿vale? Pero parece fácil porque soy muy bueno. Eh, espadachín, guerrero... No, estamos por aquí abajo, ¿verdad? Sí. Puedo descartar... ¿Me puedo descartar de algo? Me interesa descartarme de algo de los cortes, creo. De los cortes. Y tú... Te vas a quitar... Bueno, tú... ¿Qué tienes por aquí? Dominar una habilidad. Divinidad 3. Eso es muy bueno, eh. Pero espérate. Vamos a dominar. ¿Qué podemos dominar? El aplastar, quizá. 4 más de daño. Tampoco es tanto. 4 más de daño. 11. 2 más de daño nada más. Simplemente mejorada. 2 más de daño. 1 más de daño. 2 más de vulnerabilidad. ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? 7 de armadura. 2 de frenazo. Bastante mal, eh. Supongo que un golpeo bendecido. Bastante... Bastante mal, ¿no? Las mejoras. No sé. Vale. Le puedo añadir otro nodo. Ya lo sé. Y... Cofrecito. 5 iniciativas. La recompensa es un poquito me también, eh. No te voy a engañar. ¿Esto qué es? El grupo recupera 8 de vida al pasar por esta zona por primera vez. Vale. Pues no pasemos por ahí. Claro, aquí entra el juego. El que ya no puedas irte para atrás siempre que quieras. Porque consumes suministros. Tienes que hacerlo con cuidado. Vale. Paso de las sombras. Paso de las sombras. Eh... ¿Debería ir a por el arquero? ¿O este de delante? Este de delante igual lo matan ellos. Así que... Muy rápido. 5 por 5, 25. Vale. Está bien. Dos delante. Cuatro atrás. Cinco delante. Y seis delante. Hay que matar a este. ¿Cuánto antes? Vale. Trece. Y puedo tirar a vulnerabilidad al de atrás. No, pero no llego a matarle. Cinco delante. Cinco delante. Cuatro atrás. Nada. Un bloqueo con escudo. Ya está. Guarda el relámpago. ¡Pum! ¡Puru pum! ¡Puru pum! Vale. Dos alfons. Alfons no. A Lucius. Perfecto. Pues puedo hacer un golpe entusiasta aquí. Me tiro un bloqueo y listo. Y así defiendo todo, ¿verdad? Porque pongo a Lucius aquí para bloquear a Alphons. Que es el que no tiene defensa. ¿Le falta vida a Alphons? ¿Quién se la ha quitado? Vale. Apuñalada. Perfecto. Golpe rápido. Al de arriba. Observación. Mucho crítico. ¿Esto puede ser esto? Ganar bloqueo. Cinco por cinco. Veinticinco. Ok. Dos delante. Cinco delante. Y dos atrás. Pues podemos matar a este. Voy a dejarle tirar al Plastar. Pero bueno. Esto no puedo tirarlo aquí. Bueno, si muevo a este aquí, sí que puedo, ¿no? Ah, tampoco. Porque está este delante. Ah, pues dos de daño para Alphons, tío. Lo hice bastante mal. Ah, eso lo he jugado mal. Vale, espérate. Acércate. ¿Tienes curación? Tiene curación. Bueno, pues da igual. Vamos a matarle. Creí que tiene curación ella, pero no tiene. ¿Qué es esto? Vale. ¿Esto qué es? Aprende un talento nuevo. A ver. Confianza propia. Obtienes una bonificación de más uno en cualquier prueba cuando tienes los PVs al máximo. Cuatro de vida máxima. Bonificación de más uno en eventos en cuevas. Me da cuatro de vida máxima, ¿no? Esto se me da bastante bien, dice. ¿Talentos? Cuatro de vida máxima. Vale, pues genial. ¿Tú no tenías algo con lo que recuperabas vida? Noop. Creo que tenía algo con lo que recuperaba vida. Vale, pues vamos a otro evento antes de ir a este, supongo. Me gustaría que alguno me diera un objeto único, tío. Porque en la partida anterior, os acordáis que estaba en fácil, conseguí como cuatro o cinco objetos únicos. Hay varios cadáveres esqueléticos amontonados en una pequeña estancia. El destello de algo que brilla entre ellos te llama la atención. Encontrás... Encuentras una única moneda de oro. No tienes ni tiempo ni de decepcionarte, porque los cuerpos empiezan a agitarse de repente. El cadáver que tienes delante de ese se saca la espada que tiene en el pecho y la blande contra ti. Joder. 50-50, tío. Coño, que además es élite y tiene espinas. Joder. Vale, esto es complicado de este, ¿no? Puedo matar a uno de ellos. Puedo matar al arquero. Ok. Un 5x3 aquí. Guardamos filo oculto. Y tú... Golpe bendecido. Golpe justo. Y guardamos la armadura. Y tú vas a atacar delante, ¿verdad? Así que hay que mover a Lucius. Va a ser un mandoble pesado. Ataca a cualquier área. O sea, a cualquier fila. ¿Tienes para defenderte? No tiene para defenderse. Pues nada, coraje. Échale coraje, bro. Échale coraje, porque te voy a meter una hostia ahora que te vas a empapelar. Golpe entusiasta. Échale coraje, Lucius. Lo empapelaron, tú. ¿Tienes curación? No. Vale, muestra atrás. Crítico. Observación. Vale, vamos por el elite primero. Me gustaría tirar el aplastar arriba, ¿eh? No te voy a engañar. ¿Qué tienes tú? No tiene para matarlo. Pues tendría que ir arriba, tío. Vale, tú vas a atacar delante, ¿verdad? Sí. Perfecto, así mucho mejor. Vale, pues curate vida. Cuérate un poquito más que sea. Buena. Joder, con el veneno, tío. ¿Tú tienes curación en ese turno? ¿Tienes curación? Vale, pues Alphonse tiene que moverse cerca. Vale, perfecto. Vamos a dejarle a tocadete. ¿Tú puedes matarle? Tú puedes matarle. Bien. Curación. Me gustaría curarle también con esto, pero no me llega. Vale, pues nada. Puedo ir a lo de curarme abajo, ¿eh? Cristales raros. Es muy bueno, tío. Lastimas tu mala suerte. Se ha modificado. ¿Ahora sale un enemigo aquí? Esqueletos, zombies. Tienen más iniciativa ellos. Pues vamos por ahí. Vamos por ahí. Quiero ir al nodo de recuperación de vida. Estos son fáciles. Bastante sencillos. Paso de la sombra. Me habría gustado el del crítico. El del crítico habría estado bastante bien. Observación. Vale. Todos estos atacarán delante, así que puedo mover a Lucius atrás y ya está. Tú vas a atacar delante y tú vas a atacar delante también. Por lo cual, lo mejor va a ser ponerme una mejor armadura. Y matar a este. Voy a guardar el relámpago. Vale, pues podemos tirar defensa. Ah, sí. La defensa inmovible. Pabilaos. Venga, Alphonse, márcatelo. Este mejor. Ok. Guardo. Sigo guardando esto porque me permite robar una carta. Curación. Ah, sí, ¿no? Creo que es lo mejor. ¿Este qué va a ser? Ah, ya han atacado. Vale, pues descártate Laura. Tres de defensa. Ya han atacado, no me había dado cuenta. Claro, tienen más iniciativa. Tienen bastante iniciativa. ¿Quién va a atacar ahora? Este. Ok. Muy rápido. Y esta... Ah, no me vino la curación. Me habría gustado que me viniera la curación. Para curar un poco a Lucius. Tan, 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 tan. Debilidad y muerte. Vida máxima, destreza, daño de hechizos. Vamos a curarnos aquí. Ok. ¿Y tenemos otro? ¿Qué es esto? Altar. Uh, altar. Hordas, tío. Pero 110 más de oro. Y tengo un ítem más. ¿Y esto qué es? Es que le tengo inframundo y dos zombies. Vale, hagámoslo fácil. Hagámoslo más fácil. Tiene espinas. Qué pesado con las espinas. Vale, robo. ¿Cuánto es que es hiloso? Es maravilloso. Vale, maravilloso. Pues puedo... ¿Le pego aunque tenga espinas? No. Voy por los de delante. Bueno, es que lo mataría casi, eh. Tres de vida. Así reparto un poco el daño. Tú vas a atacar delante, ¿no? Pues puedo hacer aquí un golpe bendecido. Una fuerza sagrada. Y cura a mis compañeros. Bien, ¿no? 40 de 8. No tiene ataque oportuno. Ah, llega a tener ataque oportuno y nos hacemos esto rápido. Y tampoco tiene para defenderse. Ah, bueno. Coraje. Vale, ahora sí. No había visto el coraje, tío. Uno desafío de destreza. Uh, espérate. Él no tiene nada equipado aquí en cinturón. ¿Dónde está? Vale. Un desafío de destreza. ¿Esto qué es? Eh, oro. Ah, vale. Esto lo vimos antes, ¿no? Oleadas. Level 13, tú. Oleadas de level 13. Vale. Esto es sencillo. Relativamente. Vamos para atrás. Y... Golpe rápido. Golpe rápido. Nos movemos atrás. Y le cosemos apuñaladas, ¿no? Muerto. Y guardamos esta apuñalada. Tú me vas a hacer 6 con debilitador. ¿Es lo único que tienes? No. Hombre, si pongo arriba no puedo atacar. Pero igual es mejor intentar matarle. Con un relámpago y... Unas armaduras mejoradas. Guardamos el bloqueo. Lo sé que no llego a él. No llego a él, tío. Bueno, no importa. Esto es bueno. Aquí gano bastante crítico. Bueno, ¿podemos desplazarme aquí? A ver. Filo oculto primero. Vale, fantástico. Observación. Voy ganando bastante crítico. Oh, qué malas cartas. Bueno, esto... Curación. Debería tirarle un relámpago sagrado a este. Para aplicar la vulnerabilidad. Aplicar la vulnerabilidad para poder one-shotearle ahora, ¿eh? Joder. Se me acumulan. Se me acumulan. Lo que... Este lo voy a borrar pronto. Ya, guapo. Voy a one-shotear a este. Puedo one-shotear a uno de ellos ya. Vale, voy a moverlo aquí. 84, tío. Igual no era lo mejor one-shotear a ese, sino el arquero. Igual. Vale, ese está muerto. Ataco oportuno. Bien. ¿Puedes matarle? Porque me tuve que mover, ¿eh? No pude tirar a aplastar porque me he tenido que mover, tío. Voy a guardarlo. Cuatro daño al Fonz. No pasa nada. Y quedan cuatro más. Y son... Son todos full arqueros. Qué asco, tú. Vale, observación. One-shoteado. No llega la apuñalada. Ah, no llega. Bueno, guárdala. Golpe entusiasta. Aquí. Corte. Y... A ver, este va a atacar a Alphonse. Este a Alphonse. Y este a Alphonse. ¡Joli! ¡Van a coser a palos al pobre Alphonse! Vale, puedo tirarle un golpe bendecido. A este. Aplastar de cero aquí. Y... Y... Vale. Así mucho mejor. Así solo ataca uno de ellos. Está bien. Joder. Golpe rápido, seguro. Filo oculto, maravilloso. Tengo todas las puñaladas en la mano. Todas. Vale, se le dejó uno de vida porque con la embarraje se muere. Vamos a guardar esto. Golpe entusiasta aquí, sin ninguna duda. Para que me dejen de atacar a Alphonse. ¿Van a atacar todos a... Vale. Vale, puedo tirarle un rayo bendecido aquí. Un rayo bendecido, he dicho. ¿Sabes? Voy a atacarla a ella. Vale, pues esto aquí. Bloqueas. ¿Este se muere ya? Porque este debería morirse con hemorragia. Ok. Eso lo defiendo. Llega otro tonto. Vale, esta que sigiloso me viene muy bien. Dos de vida. Dos de vida. Vale, pues descarte y cura. Voy a moverme aquí. Y matará a este. Tío, ¿me van a dar algún objeto único algún día? Es que te lo juro, me gustaría que me dieran un objeto único. Debería conectar algún nodo. ¿Liderazgo qué era? Reforzarte a ti y a tus aliados. Aunque es una carta de liderazgo tres. O sea, me van a dar una carta pepina, pepina, eh. Voluntad indómita. Obtienes uno de invulnerabilidad. Lo que pasa es que cuesta cuatro. ¿Cómo puedo conseguir cuatro de energía? Baja mis órdenes. Baja mis órdenes. Gasta tus puntos de acción para jugar un ataque de aliado adyacente. Fervor. Concede tres puntos de acción a todos los aliados adyacentes. Los aliados roban dos cartas. Con esto, por ejemplo. La versión dominada cuesta tres. La versión mejorada cuesta tres. Lo vuelvo invencible. O sea, invulnerable. No recibo ningún tipo de daño. Pero igual es mejor. No me gusta nada, eh. El golpe en el pomo no me está valiendo para casi nada. Y el desgarro pesado menos. Voy a cambiarlo. Corte doble está bien, aunque es de... De destreza. Cuando usas un remate, reduce el coste de una carta de ataque a la teoría de tu mano. Tengo... No tengo ninguna carta de remate. A ver, redraw. Choque de armas. Infliges trece, obtienes dos corajes y aplicas dos debilidades. No sé yo, tío. Bueno. Me la voy a llevar. Ya la cambiaré si no me gusta. Voy a añadir a la red. Por... Por aquí o por aquí. No, por aquí no. Voy a añadirlo por aquí, creo. No, por aquí sí. Ya está. Vida, vida, bla, bla, bla. Descarte, ta, ta, ta. Bien. Y tú igual. Bueno, tú vas a llevarte una divinidad tres. A ver. Iria celestial. Infliges treinta y cinco de daño, aplicas tres acudidas y quemaduras. Hecho canalizado. Pero es que no tengo seis de canalizado. Puedo conseguir máximo tres, lo cual costaría tres la ira celestial. Al final de la ronda vuelve a lanzar todos los hechos sagrados. Esto es muy bueno, eh. Divinidad guerrera. Obtiene una cantidad de crítico igual a cantidad de vida recuperados en el combate. No. La forma divina me gusta muchísimo. Porque hechizos sagrados tengo bastantes, eh. Y tengo que añadir a la red. Esto es un talento. Tengo que darle esto. Voy a darle el talento por aquí, creo. Sí. Eso se lo voy a dar por ahí. Vale, otro oleado, ¿no? Más oro, un objeto. Vamos por aquí. Debería darle el altar. Y quizá debería corromper el altar. Es una putada a veces corromper el altar. Pero realmente es lo mejor. Más crítico. Perfecto. Esto no vale nada. Esto sí. Ese ataque es sigiloso. Llega un poquito tarde. Forma divina. Ataque de fuego, ataque de fuego. Echizo sagrado. ¿Ves? Esto es un hechizo sagrado. Con lo cual puedo hacer esto. Y al final del turno lo volvería a tirar. El problema es que me gustaría matarle y ganar canalizados. Ah, bueno. Si puedo hacer ambas cosas. Puedo hacer ambas cosas. Perfecto. Era el final de la ronda, ¿no? O sea, el final de la ronda. Cuando acaba la ronda vuelve a castear todo. No tiene ataque oportuno, ¿no? Para tu casa, compañero. No hay nadie para... Ahora sí. A ver. ¿Por qué no lo ha hecho? Ya veremos por qué no lo ha hecho. Cuatro aquí. Cuatro aquí. Todo a Lucius. Ah, no. Cuatro detrás. A Alphonse. ¿No va a hacer un golpe justo? Ah, coño. ¿Qué es este tío? Observación. Siempre. Ataque sigiloso al del muro. Ah, por él. Vale, forma divina. Esto es un hechizo sagrado. De canalizado 3. Así que si hago esto... Y bloqueo... Voy a guardar la armadura. Dos corajes y dos debilidades. Claro, si no hay objetivos en los que usarlos... Claro. Si no hay objetivos en los que usarlos... No vale de nada. Por eso es que no lo ha hecho. No había ningún objetivo en el que usarlos. Vale, crítico. Voy a descartar el bloqueo. Me hago un buen crítico ahí. Buena, 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 buena. ¿Y la forma divina se te queda en la mano siempre? ¿O qué pasa? Es que la tengo siempre, ¿eh? ¿O la estoy robando todos los turnos? ¿O es que la tienes siempre? No llego a pegarle con esto. Vamos a mantener esto aquí. Vaya castaña. Castañazo que le he metido. Vale, hay que matar al arquero, ¿no? Se va a bufar. Se va a poner, ¿qué? Tiro preparado. Implice dos hemorragios al objetivo. Cuanto crítico. Buena. Esa apuñalada ahí muy rica. Me lo oculto. Pues nada. Me da pena gastarla ahí, la verdad. Forma divina, otra vez. Bueno, pues esto es sagrado, ¿no? Vale. ¿Por qué no he curado atrás? A ver. Como era, no sé qué de la fila, lo he tirado ahí. 57. Ahí está mucho mejor. Aunque me vaya a atacar aquí. Me da igual. Matamos al élite y listo. ¿Por qué no lo... ¿Por qué no usan mis hechizos sagrados? Espera. Ah, vale. No era sagrado ataque robo. Fuerza sagrada no es un hechizo sagrado. Vale. Fuerza sagrada no es un hechizo sagrado. Entiendo. ¿Qué hacemos? Vale. Robo una. Perdón. Entro en sigilo. Le dejo a uno de vida. ¿En serio? Bueno, pues matamos a este delante. Espera. 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 Esto sí es un hechizo sagrado. Esto sí es un hechizo sagrado, ¿vale? Esto sí debería matar. Cuatro a ella. Dos a ella. Cuatro. Joder, macho. Pero bueno. Ahora sí lo ha hecho. Gracias. Ahora sí lo ha hecho. Y la forma divina mejorada lo hace después de tu turno. No después de la ronda. Es la hostia. Vale. 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 La finta esa me la acabaré quitando. No la uso casi nunca, tío. Pero casi nunca. Es increíble. Aque de fuego. Golpe justo. ¿El golpe justo era sagrado? Ataque sagrado. Fantástico. Pues si no consigo matar a este. A ver. Ah, me tengo que haber bloqueado. ¿Sagrado? Ah. ¿No tenía la divinidad en la mano? Va a fails, tío. Va a fails más bobos. Creí que tenía divinidad en la mano y lo usaría... O sea, en plan disrespect. Me he equivocado. Robo una carta cada cuatro. Vale. Cuarenta de horas. Me estoy forrando, pero forrando, eh. ¿Dónde añadimos este nodo? Por aquí. Así puedo darle un talento nuevo. Una bonificación de dos en pruebas de intimidación. Bonificación en uno de en cuevas. Dos de vida al superar con éxito una prueba de destreza. Eh... Bonificación. Intimidación o eventos en cuevas. ¿Qué es mejor? Intimidación. O eventos en cuevas. Intimidación. Va. Aplastador de vapor. Tres esqueletos. Vale. Pues hagamos este boss. O él y todo lo que sea. Y le damos a los eventos que nos quedan. Coño, que llegan más refuerzos. Lo ponía atrás. Vale. Puedo moverme aquí. Tirar esto aquí. Robar. Ataque sigiloso. Ataque sigiloso crítico. Que es mejor. No, no. Sigilo... No, no. No tengo crítico para aprovecharlo. Así que mejor esto. Y... Voy a moverme de nuevo. Y tiramos puñalada de 25. Y de 30. Y guardamos el sigiloso. Vale. Vale. Tú vas a atacar de 3 a ella. Y 5 aquí. Y el arquero. Todavía nada. Vale. Entonces... Puedo moverme aquí realmente. Hacer un golpe bendecido. Y bloquear. Sí, ¿no? Vulnerabilidad mejor. Yo quiero dar más. Tiene ataque oportuno. Por lo cual puedo hacer 16. Y corto. Vale. Quemadura. No, tío. Quemadura, no. Odio la quemadura. Vale. Este combate es jodido, eh. Lluvia de flechas. Toma como objetivo 4 casillas aleatorias. Impacta 4 veces. Influye 3 años por impacto. ¿No va a dar a nadie? ¿Eso no va a dar a nadie? Ah, le va a dar a Alphonse. Pues tengo que moverlo, eh. Aquí. Ok. ¿Puedo hacer ataque sigiloso? Y matar a una de estas. No se muere por muy poco, tío. Voy a dar un golpe rápido. Mejor, creo. Se ha muerto por muy, muy, muy poquito. Voy a hacer un ataque de esto. Aunque me queme. Este es canalizado. Por lo cual los gasto, ¿no? Gasto los canalizados y los uso. Funcionaba así, ¿no? Sí. Funciona así, sí. Vale, tú 3 a Alphonse. Y tú a nadie. Coraje. Y puedes matarla a ella. Vale, brutal. Brutal, buen turno. No la da a nadie. Lo bueno es que te marque dónde va a caer. Eso me encanta. Eso me gusta. Que te lo marque. Vale, de nada sirve entrar en sigilo. Si no tenemos ataque sigiloso. Apuñalada. Nice. Ah, podía haber gastado esto y ganado una apuñalada más. Bueno, no importa. Voy a mantenerla. ¿Puedo tirar un aplastar aquí? No. Puedo tirar mejor esto aquí. Y un aplastar. Así mejor. Pues el otro te da 3 canalizados. Entonces te sale gratis. Ojito, eh. La jugada. Esto aquí. Vale, bueno. ¿Se ha pegado 16 al solo? ¿Por qué ha hecho eso? ¿Por qué? Porque se ha pegado a él mismo. No voy al ataque. Va a pegar delante, ¿no? Así pues. Ponte delante. Entra en sigilo. Queda un poco igual. Listo. Qué buena, ¿no? ¿Por qué se ha pegado a él mismo? Uno de fuerza. Dos vida máxima. Uy, ese colgante es bueno. Uh, mejorado. Tiro largo. Me lo voy a quedar. Ese colgante es bueno. De hecho, es este. Corazón de sangre. Pero este es mejor. ¿Dónde está? Aquí. Uno de fuerza. Dos vida máxima. Uno de fuerza. Una vida máxima. Es mejor. Me da un puntito más de vida. Nice. Vale, pues a ver qué hay en los eventos, gente. Lo mismo, ¿no? Resultado bueno y malo. Bueno, parece que el ejército aferra con fuerza un amuleto de algún tipo. Se ha modificado un nodo del mapa. Ok. Sin miedo. La zona da una armadura mágica. Por favor, dadme algún objeto único. Yo quiero objetos únicos. Un gordete. Vamos atrás. Vamos atrás. Robamos carta. Puñalada. Maravilloso. Puedo tirar arriba. No tengo crítica, por lo cual ataque sigiloso no vale nada. Voy a moverme arriba. Observación es muy bueno. Vale. Ahora sí lo voy a guardar porque tengo crítico. ¿Qué va a ser? Cuatro de daño adelante. Siete de daño adelante. Vale, pues... Voy a pegarle la vulnerabilidad a este. Más que nada, para que se lo pueda guanchotear con un corte. Y tú vas a hacerme siete y cuatro son once. Vale, pues nada. Una guardia. Y un filo de acero. O lo guardo. ¿Tengo para mantener cartas con él? No, él no tiene para mantener cartas, ¿verdad? O sí tiene. No, no tiene. Vale. Mejor gastarla, entonces. Vale, vale. ¿Puedo desplazarme hacia adelante? Si tiro filo oculto y no es ataque, no podré tirar sigiloso. Así que mejor voy a tirar sigiloso. ¿Dónde tenemos esto? Ay, no puedo tirar aplastar. Qué pena. Ah, consérvalo. Y me va a pegar de cuatro, ¿no? ¿A Catherine? ¿En serio? Cabrón. Pues no hagas nada. Sigiloso. No tengo crítico. Crítico, ahí está. Vale, pues ahora sí. Podemos arriba. Sigiloso. Good job, team. Vale, aquí puedo hacer un golpe mendecido, golpe justo y aplastar. Puedo hacer las tres cosas. Desplaza uno. Agilidad, moverte por una casilla. Vale. Veneno, curación, ok. Pues solo me queda curarme allí y estaltar. Solo queda estaltar. Lo voy a profanar. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda lo voy a profanar. Esto me desbloqueará más combates. Sí. Y serán combates más difíciles, ¿verdad? Buah, de oleadas. Arma rara. Mierda, yo quería arma única. Dos suministros al despejarla. Arma mágica. Armadura mágica. Bueno. Arma rara. Está bien. Prefiero una arma única. Mil veces. Pero cuando me empezarán ahora objetos únicos, tío. Vale. Espinas. Vulnerabilidad y veneno. Joli. Este pega ahí. Este pega... Lo bueno es que no están a la misma... Vale, ataque sigiloso. Lo puedo utilizar perfectamente. Va a ir a por esta tía. Me va a atacar al Fonz por moverme, tío. Por moverme delante. Vale. Por moverme delante. Es que soy bobo, de verdad. ¿Y este qué va a hacer? Se pone el crítico, ¿no? Sí. Siempre se ponen crítico esos. Si pongo a este aquí... Le sigue atacando a él. Bueno. Pero tenía que moverlo igualmente. Crítico. 16. Ah, claro. Lo que mató el esqueleto antes fue... El hechizo. Es decir... ¿Por qué se ha pegado a sí mismo? Y fue el hechizo de Catherine. Me quedé rayadísimo con eso, tío. Vale. ¿Cómo matamos a este? No tengo ninguna carta de defensa, ¿verdad? Vamos 14. Bueno, me queda otra. Ganar crítico. Y listo. Y mantener esto. A ver si podemos robar carta con eso. 9 a ella. Vale. Voy a conservar esto. Coraje a todo el equipo. Lo que con el pomo. Y golpe. Hemorragio, tío. Y veneno. A ver, ganar lo voy a ganar. Pero... Están presentando batalla, ¿eh? Siempre robo crítico con el golpe rápido. Es increíble. Siempre robo crítico. O sea, siempre consigo crítico. ¿Qué pasa? ¿Puede ser un golpe justo? ¿Cuántos canalizados tengo? No tengo ningún canalizado. Matale. 6 alfons. Ahora tu casa campeón. Uy, ¿esto? Este es el arma raro, ¿no? Dagas rojadizas. Que hacen 4 de daño y tienen inmutabilidad. Estos pueden ser buenos para alfons, pero... Si tienes mucho daño de ataque. Para mejorarte las dagas. Pero a veces, en lugar de robar nada, agarroas esto. Es una putada. ¿Sabes? Si en lugar de robar nada, agarroas eso. Te putea más que otra cosa. Voy a coger esta vida. Esto es una horda. Pues mejor aquí, creo. Agotargado. Estos son los gordetes. Guerrero huesudo y destripador. Vamos por aquí. ¿Qué largas son las mazmorras, tío? Son súper largas. ¡Caerás! Venga, muy arriba tampoco, ¿eh? Compañera. ¡Uh! Vale, bloquea. Vale, ¿por quién vamos? ¿A por este o por el gordete? El gordete. ¡Qué ruido! Vale, puedo tirar un aplastar. Pero este va a pegar de cuatro alfons que se defiende. Ocho delante. ¿Tú te puedes defender? ¿Tienes para defenderte? Tienes un bloqueo. Vale, entonces meto un aplastar, supongo. Y voy a mantener el daño debilitador. Y voy a mantener el daño debilitador. Lo primero, defenderte. Vamos a por el gordete. Siete de vida. Se queda siete de vida. Bueno, se quita dos. Cinco de vida. Hostia, dieciocho de vida alfons, ¿eh? Ojo con eso. Ojo con eso. Que está siete de vida. Vale, mata al gordo, tío. Gordo muerto. Entonces puedo hacer un ataque bendecido aquí. Espera. ¿Puedo hacer...? Un momento. ¿Puedo castear todo esto? Golpe justo y relámpago, ¿no? Sí, creo que así mejor. Siete catering. Me da igual. Eso duele. Espinas. ¡Uno de vida! ¿What? ¡El veneno, tío! ¡Hostias! Por favor, dime que puedo matar a este pavo. O estoy muerto. He perdido. Porque esto me cura quince. A ver. Cúrate. Vale. Casi pierdo alfons y no me di ni cuenta, tío. Casi pierdo alfons y no me di ni cuenta del veneno. Mira, otra vez he mandado esto. ¡Uf! Dios mío, tío. Casi lo perdí y no me di ni cuenta. Llego a perder alfons. Y no juego más a este juego, ¿eh? Te lo juro. Lo pierdo y no juego más a este puto juego. Tego, macho. Vale. Puedo dominar una habilidad. De hecho, voy a dominar la forma divina. Al final del turno, ¿vale? Esto es antes del final de la ronda. Esto es al final del turno. Forma divina plus. Es buenísima la forma divina. ¡Buah! Esa carta es buenísima. Pero buenísima. Pues, alfons. Ponte una poción más. Vale. La madre que me parió. Y de hecho, tómate una. ¿Esto qué es? Tres hectáreas. Llego a perderlo, tío. Y es que te juro que me tiro por un puente, gente. Me tiro por un puente ahora mismo. Tres alfons. Seis alfons. Vamos a ver, vamos a ver. Calmaos un poco, ¿vale? Observación. Vale, se bufa. Tres alfons. Ok. Una menos. Esta le pega tres alfons. Me da igual. Me sigue pegando a él. Treinta y dos. Bueno, puede ser golpe entusiasta, golpe entusiasta y choque de armas. ¿No? Es mucho mejor, creo yo. Creo que es mucho mejor así. A mí me aplico debilidad. Me cago en mi puta madre. Tómate la poti, tío. O sea, es que no me lo quiero jugar. Tengo hemorragia. ¿Debería jugar? Teniendo la hemorragia. No tengo canalizados de nada. Vale, pues... Con un debilitador. ¿No la puede matar? Ah, vale, sí. Gracias, con el debilitador. Ponte delante. Para que no se bufe bien. Joder, tío. Como me han puesto alfons. Pobrecillo, tío. Muévete aquí. Me voy a atacar alfons. No importa, está muerta. ¿Cómo? ¿Qué malo estoy pasando, tío? Vale, esto... Vale, esto... Ok. Pobrecillo, eh. Cómo lo han castigado. Equipo. Equípate una poti más. Y tómate otra, tío. He gastado todas las potis. ¿Puedo usar esto aquí? Devuelve dos de vida. Bueno, dos de vida. Perdón. Vale. Perdón. Igual debería ponerle mejor esto en lugar de puntos de acción. Vale, que gane armadura. Porque ahora viene una oleada. Venga, vamos. Es el último combate ya. ¿Qué hora es? Las dos. Es temprano. Vale. Vas a pegar al muro y tú vas a pegar a esto. Ok. Tú puedes pegarle a él, ¿no? ¿Puedo hacer un golpe rápido? No puedo hacer un golpe rápido si está el pilar este. No puede desplazarse ahí. ¿What? Lo he gastado sin que se desplazara. Lo ha gastado sin desplazarse, tío. Bueno, pues nada. 18, supongo. Y golpe rápido. Este combate va a ser muy jodido. Este combate va a ser muy jodido, gente. Porque tengo que abrir hueco. Tengo que abrir huecos. Cinco delante, ¿no? Vale, manténlo. Y mientras tengo que abrir hueco, se va llenando esto. No puedo pegarle a él. Vale, vamos a abrir ese hueco. Vale, uno menos. Estupendo. Ronda 2. No sé que Alphonse está ahí súper bloqueado. Tengo que moverlo atrás. Este me va a atacar a Alphonse, ¿no? Ah, no, me va a atacar la de ella. Vale, no importa. Guarda esto. Golpe justo y puedo hacer relámpago. Cinco y dos son siete. Vale. Guarda la cura. Buenísima, tío. La forma divina. Qué buena es. Es demasiado buena, gente. Vale, perfecto. Al menos ya abrí hueco. Lo importante era abrir hueco, ¿eh? Eso era bastante importante. No puedo pegarle porque está... Esta mierda aquí. Quita, coño. 120. Vale, defendido. El ataque de este está defendido. Forma divina. Forma divina la tengo siempre. Siempre pasiva. Ah, claro. Al ser una habilidad pasiva, la tienes siempre en la mano. ¡Guau! Eso no está muy OP. Qué pasada, tío. La forma divina. Vale, a tu casa. Vale. Perfecto. Abrí el hueco suficiente. Y solo pueden venir de dos en dos. Mientras mantenga estos pilares aquí, solo pueden venir de dos en dos. Eso es buenísimo. Eh... Filoculto, por supuesto. Mmm, ataque sigiloso. No tengo nada para crítico, ¿no? Bueno, espérate. Igual me sale aquí. Bueno. Ok. Me he bendecido. ¿Tengo algo sagrado? No tengo nada sagrado. Vale. Alfonso está a tope ya. Más defensa. Aunque no pueda moverse, da igual. Observación. Filo. Filo. Ah, qué pena. No me vino ninguna apuñalada. Eh... Golpe. Por armadura. Ah, mantiene el coste cero. Mmm. Mantiene el coste cero. Interesante. Tendría que haber hecho el golpe entusiasta primero. Bueno, da igual. Eh, un brujito. Estos quemaban y hacían mierdas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el brujo? Profanar. Creas un suelo profanado en tres casillas aleatorias. Absorbe tres de vida al objetivo. Vale. Crítico. Ataque sigiloso al brujo. No llega para el golpe rápido. Vale. Pues defiéndete que te va a atacar a ti. Mantenga el golpe rápido. Uh, sagrado y sagrado. Vámonos. Mira, mira, mira. Qué buena la forma divina. Es que es muy buena. Te mueres. Te mueres. Let's go. Muy buena la forma divina, tío. Y eso de tener la carta pasiva siempre en la mano. Me parece increíble. Hostia, la paliza que le va a caer a este, ¿no? Hasta luego. Pum. Purpum. Purpum. Mil de experiencia ha ganado el Fonso. Uno de fuerza. Dos cartas agotadas. Vale, esto ya está. Carca, juantelete, aumento, arañazo. Recupera dos PA. Barrera mágica. Voy a darme esto. Listo. Mazmorra terminada. Ah, el Fonso subió el nivel, es verdad. Vale, tú. Vida. Nice. Otra red. Eh, curación. ¿Y esto qué era? Una oportunidad para descansar y reflexionar. Despeja los nodos anteriores para acceder a esta zona. Si quiere dos días. Requiere dos días. Vale, pues vamos. 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 Descansar y reflexionar. ¿Esto qué es? ¿What? ¿Y esto qué es? Esto es nuevo, eh. Horas restantes hasta el siguiente amanecer. Todo el mundo bien atento. Robar. Roba una carta de tu mazo del campamento. Requiere un suministro y solo se puede hacer una vez por hora y por héroe del grupo. ¿Esto qué es? Coloca una tienda en el campamento. Añade descanso a una tienda a la mano. Obtengo uno de fatiga. Roba una carta de actividad. Consume un suministro. Añade una comida caliente. El héroe gana un punto de habilidad. Obtiene tres de fatiga. El héroe obtiene un punto de habilidad. Estudiando. Quedan seis horas. Ah. Roba una carta de actividad. Consume un suministro y añade una comida caliente. ¿Qué es una comida caliente? No sé qué es una comida caliente. Será para curar vida. Roba una carta de actividad. A ver. Meditando. No entiendo en el campamento. Ni descanso a una tienda de mano. Obtengo uno de fatiga. Ha pasado una hora. Recupera trece vidas por hora. Elimina una carta de fatiga por hora. ¿Dónde está la fatiga? Nivel de salud y fatiga. Hay siete actividades que aumentan el nivel de fatiga. Lo cual está directamente relacionado con la cantidad de cartas agotadas del mazo. Para eliminar la fatiga debes descansar. Vuelve a robar una habilidad común del mazo del héroe. Obten tres de fatiga. Quedan seis horas. A ver. A ver. Elimina gana un punto de habilidad. Alfonso gana un punto de habilidad. Pero tiene trece de fatiga. Entonces, ¿y si hago esto? Sustituir una habilidad. Ey, ¿qué es esto? Está como bugueado. Voy a sustituir un bloqueo, creo. ¿Otro golpe entusiasta? Why not? Why not? Está muy bien el golpe entusiasta. Son ataques gratis. Ah, la carta de habilidad era eso. Vale. Recuperas uno de vida y elimina uno de fatiga. Recupera tres de vida por hora y elimina uno de fatiga por hora. Pues elimina tú toda la fatiga, va. Otra una carta de actividad. ¿Lo de comida caliente a la mano? ¿Qué coño era, tío? Inicia una conversión con tu héroe. Ambos héroes eliminan uno de fatiga. Ah, vale. Este está ya... Ok. Vale, tengo que entender mejor esto. Esto es un poco lío. No te voy a engañar. Espíritu curativo tres. Espíritu curativo tres. A ver. Aumento de vida. Ocho de energía. ¿Cómo? Convierte una carta de curación de tipo temporal en una carta permanente que no se gasta. La carta de curación cuesta dos PA. Hechizo canalizado. Tú, pero ¿cómo consigo ocho de canalización? Necesito mínimo cuatro de canalización. Disciplina. Robo una carta de tu pila de gastadas. ¿Qué cartas tengo que se gasten? Gastada. Mejora armadura. ¿Por qué están así rotas? Solo tengo esto que se gasta. O al menos que la curación temporal se gaste. Fe atendida. Revela tres cartas aleatorias de curación de tipo temporal. Raras o épicas. Quédate una. Hechizo canalizado. Tú, pero es que no puedo llegar a cuatro de canalización. Me hace falta una carta que me permite aumentar. No, eso. Rescate. Revive a un aliado caído y le recupera un 25% de sus PV. Eso creo que es muy bueno. Yo creo que eso es muy bueno. No sé qué pensáis vosotros. Pero creo que eso es bueno. Vale, sigo aquí, ¿no? ¿Y cuántos puntos de fatiga puedo tener? Quedan cuatro horas. ¿Qué puedo hacer en cuatro horas? Estos son tres. Vale. Comida caliente. Elimino una fatiga. Ya está, ¿no? Pasar una hora. Añado un suministro y obtengo uno de fatiga. Queda una hora. Estudio. Esto no puedo hacerlo ya. Consume un suministro y añado una comida caliente. Ya está, ¿no? Volver a tu aventura. Curioso. A la casa del señor de la grieta. Activa este punto de ruta para afianzar tu posición en la región. Los páramos son el hogar de los forajidos y últimamente también de los sectarios. Ah, el punto de ruta está por aquí cerca. Nos servirá para volver a la guarnición rápidamente. Vale, perfecto. Pues punto de ruta, ¿no? Guarnición. Vale, eso mola, eso mola, gente. El punto de ruta de los antiguos cementerios se ha vinculado con la guarnición. A partir de ahora será más fácil viajar entre las zonas. En cuanto a la ubicación del señor de la grieta, los cementerios tienen varias catacumbas en las que podría estar. Las líneas conectan con la zona, pero los mapas no tienen suficiente información. Habrá que recurrir a la intuición. Eso parece. Tendrás que investigar las tres criptas de la zona para encontrar al escondite del señor de la grieta. Uh, Marco el mercader. ¿Este quién es? Así que vosotros sois los héroes que defendieron Silver Keep. Me habéis ayudado a encauzar el negocio. Me llamo Marco. Soy un humilde comerciante, pero como ya te imaginarás, la semana pasada este no era el mejor lugar del mundo. En fin, vendo todo tipo de artículos que pueden resultaros de utilidad en vuestras aventuras. Estoy dispuesto a comerciar a un precio razonable, por supuesto. Que este sea el comienzo de una relación provechosa para todos. A ver. ¡Hostias! Pues a vender. A vender. A vender, chavales. Vender por 600. ¿Qué? Conducto de maná, conjurar filos. Carrafla míjera. Faja de justicar. Perseverancia. Más una de vida máxima por cada objeto común equipado. Menos dos de vida por cada que no sea común equipado. Hostias. Está de putado. El mundo. Concede el mundo. Cura siete de vida cuando usas barrera rápida. Más uno de inteligencia, más uno de robar cartas. Reduce a cero el coste de acción de todas las cartas durante dos turnos. Bosque espinado. Concede bloqueo de escudo. Shield block dos... No sé cuánto. A las unidades adyacentes. Cuando tomas una poción... Ah, no. Un veneno. Perdón. Reduce el efecto en uno. Concede explosión. Hostias. Qué cheto el cabrón ese, ¿no? Está un poco cheto ese tío. ¿Qué tengo aquí? Ah, las misiones. A ver. Uh, las criptas. Hay un campamento. Joder lo que queda todavía, ¿no? Gente, espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. Hasta otra. Chao. 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 Chao.